Estaba oscura la noche, pero pude verte Esos ojitos, niña, reflejan suerte Y es que con esos besitos que me daba Y una mirada, tan solo una mirada Que por mucho más la que tuviera Todo contigo lo puedo olvidar Tú me calientas como el sol Me quita el frío, me da calor Cuando te necesito, cuando te necesito Tú me calientas como el sol Me quita el frío, me da calor Cuando te necesito, cuando te necesito Un minuto hace que si no la pasé Pero entonces ya no sales de mi mente Me flipan todas tus fases, tus lunares me hacen Vuelveme toda la quita de repente Lo tienes fuera locao, hasta cao, alterao Desde entonces ya no sé lo que hacer por ti Como un vino arrancao, un bugete acelerao Hasta el frío sobrevolando todo que di pa' ti No, 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 no Tú prende la llama, tú das mi candela No, 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 no Se enciende la llama que tú te quedas Tú me calientas como el sol Me quita el frío, me da calor Cuando te necesito, cuando te necesito Tú me calientas como el sol Me quita el frío, me da calor Cuando te necesito, cuando te necesito Tú me calientas como el sol Tú me calientas como el sol